de las reglas de bioseguridad. Con la canción del combo Candela, buscándole la comba al palo. Permanecen los dueños de restaurantes en Colombia quienes le piden pista al gobierno nacional para que los deje vender comida sobre ruedas. Lo que queremos es tener alternativas diferentes y que nos den la posibilidad de dar empleo. Y es que tanto va al cantar o al agua hasta que se revienta, o mejor dicho, se reinventa. Lograr montar este food en un momento en el que hay tanta austeridad, en el que hay tanta escasez de dinero, es bastante complicado. Lo que hicimos fue hacer un préstamo y volver esto otro sueño realidad. Mientras espera la respuesta, este equipo de cocineros asegura que hombre precavido vale por dos. Por eso, desde ya, ultiman detalles para una eventual apertura. Los platos son iguales. Lo que hicimos fue una selección. Van a salir solamente 10 platos de nuestra carta. Lo que se tiene planeado es trabajar para las horas del almuerzo, empezar nuestro misamplaz 11 de la mañana y estar cerrando el food tipo 8, 9 de la noche. Con 154 años desde su creación, en todo el país hay cerca de 2.000 food trucks llevando los sabores del mundo a todas partes. Sabores del mundo a todas partes. Vamos a ver cómo se comportó hoy la Bolsa de Valores de Colombia con el impacto de los mercados internacionales. Tasa representativa para el mercado del dólar que mañana iniciará transacciones en una TRM de 3.599 pesos cerrados. Vamos a ver qué pasó con el euro, moneda del bloque, marca tendencia al alza, igual que el dólar. Y hoy, o más bien mañana, va a tener la TRM que iniciará transacciones en los mercados bursátiles en un precio de 4.063 pesos con 63 centavos. Materias primas, barril de petróleo, marca tendencia a la baja hoy al cierre de la jornada bursátil y cierran un precio de 40 dólares con 60 centavos de dólar. Y vamos a ver qué pasó con el excelso colombiano, la libra de café en mercados internacionales. Buena noticia, sube, aunque no se nota mucho en el precio. Sigue en 0,99, o sea, 99 centavos de dólar, pero está marcando tendencia al alza. ¿Qué pasa con el oro? Tendencia al alza como se ha seguido manteniendo hace ya tres semanas aproximadamente. Hoy se reembolsa en 1.705 dólares con 15 centavos de dólar. Indicadores económicos en Teleanteque Noticias.